El otro día os acordáis que estuvimos jugando a Jumanji y hubo una de las pruebas que perdí porque me estaban trolleando y eran dificilísimas Consistían que tenían que limpiar el bander de mi casa pero como no nos daba tiempo dijimos bueno pues no pasa nada, el próximo día arrancamos así Pues nada queridas amigas, aquí estamos, no está apagado esto, eh Y para los que nos estáis viendo en Youtube y os estáis preguntando ¿pero esto qué es? Bueno pues esto es, esto es un late, un late night ¿qué hacemos? Yo que soy Anar Álvarez, Mr. Jagger y Mayichi todos los miércoles a las 9 y media en el canal de Prime Video de Twitch Así que nada que está súper bien que nos veáis aquí en Youtube pero que si os venís a vernos al directo está también muy bien Nos ponéis cositas ahí en el chat y que dices ¿y eso dónde es Enar? Pues es en el link que tenéis aquí en la descripción del vídeo Ahí pincháis, le dais a seguir y ya nos veis los miércoles, así de fácil, ahora venga A ver por favor si me podéis ayudar, tengo aquí desengrasante, es que no sé lo que es Tengo también gel baños casa de baño, entiendo que esto sí Vamos a flipar, eh Tengo gel desatascador Tengo el cachet 7 este desengrasante Y tengo amoniaco O sea, si alguien sabe por favor lo que tengo que echar para comenzar Fue fenomenal Le voy a ir un momento al setup para saludar a Jacker, ¿vale? Es que le parece que puedo hacerlo desde aquí y además no le veo ¿Me puedo ir para el setup, Pedro? Es que desde aquí no le veo, claro, por eso, para verle mejor desde allí Que desde aquí no le voy a ver Muy buenas, Enar ¿Qué tal? Enar Dime ¿Tú me has encontrado en la imagen del baño? ¿Tú sabes dónde estoy o no? Todavía no Si estoy camuflado, no sé si lo sabes Tú me has encontrado ¿Cómo no te lo habéis encontrado? Estoy uno de esos objetos Eres uno de los objetos, déjame que adivine cuál eres A ver si se me ocurre ¿No serás ese lindo atercito blanquito que hay al fondo del bate? ¡Oh! Muy bien Claro, claro, digo, joder Yo todo este rato hablando a lo mejor no me había encontrado Pero voy a lavarme un momento las manos Ostras, Jägger Estoy fatal ¿No te lo vas a creer? Estás en un croma ¿Qué pasa? Tío Te creía que estabas en los baños de allí, ¿de verdad? Es que he usado el poder de la perspectiva Dios, tío, de verdad Es que yo a veces flipo con lo idiota que soy O sea, ese es el resumen O sea, soy idiota Y ya está Tío, muy fuerte Tengo aquí un contacto Que pone Alejandro Sanz A ver Es que a lo mejor tengo por alguna razón el número de Alejandro Sanz Le envió tú te tornas a Alejandro Sanz Es que no sé por qué tengo a Alejandro Sanz Hombre, por supuesto Joder, ya está, ya está O sea, nada Os lo juro Que tengo a Alejandro Sanz aquí Bueno, sí, no enseño el móvil por si acaso O sea, tengo a Alejandro Sanz, ¿vale? Yo le voy a mandar tú te tornas a Alejandro Sanz Es el amor de mi adolescencia Eso, os digo esto O sea, quiero decir A ver Vamos para allá Tú te tornas Bua, chaval Me podéis tirar Un minutito de preguntas de chat Que hoy no hemos hecho todavía ninguno ¿Vale? Y yo lo leo Y yo me respondo Yo me lo guiso, yo me lo como Venga, pues arrancamos con un minuto Hacenme preguntas, mamones Vale, serie favorita Sexo en Nueva York ¿Qué tal los vecinos con el ruido? La señora Ana todavía no se ha quejado ¿Estás vestida? Evidentemente ¿Tú te tornas? Claro que sí ¿Te gustaría la pregnancy? Claro que sí ¿Tienes una bonita blusa? ¿Quién la eligió? Pues yo ¿Te cae bien, Kike? Súper ¿A qué huele Jagger? A Jagger ¿Me gustan los pezones? Contesta tú El calor de tu piel Soy una estufa ¿Película favorita? Hostias Babadook Por decir una ¿Eres gay? En principio no ¿Quieres perrear? Siempre ¿Crees que Jagger está loco? No ¿Con potasio o sin potasio? Con potasio siempre ¿Vas a limpiar el baño? Jamás ¿Arozo, lentejas? Las dos Y juntas ¿Frío o calor? Calor siempre ¿Eres rubia natural? Sí Súper natural Venga, perfecto Chavalada Me lo habéis hecho genial Justo a tiempo Buenas noches, Sara Buenas noches Bueno, lo primero Enhorabuena Gracias Lo he dicho bien Lo que has ganado es el Freestyle Master Series No, hemos ganado No pasa nada No pasa nada O sea, en parte Yo he conseguido El ascenso a esta liga Que sería como la liga de Primera división Dentro de lo que es el Freestyle Pero lo que hemos ganado recientemente En México Es el Mundial por Equipo de Freestyle Y bueno, Españita ha ganado Viva España Enhorabuena Tía, y si la vida no te hubiera llevado por las rimas Y entiendo que estudiaste aquello ¿Dónde te hubiera gustado poder ejercer? ¿Cuál es el tipo de periodismo que te hubiera gustado llevar a cabo? A ver, a mí siempre me gustó mucho Lo de los artículos de opinión Y los editoriales Sí Todo lo de las columnas y tal De periódicos Porque Yo creo que es lo que más me ha gustado leer siempre Y si no Como lo hice con audiovisuales O sea, hice también comunicación audiovisual No sé También me hubiera gustado trabajar en cualquier cosa relacionada Pues con series o con programas también Menos realizador, por favor Que me parece súper estresante O sea, de verdad Un abrazo a todos los realizadores del mundo Menos realizador El resto Sara, hay una cosa que hacemos en este programa siempre Que es lo que me has visto hacer antes Que es que la gente te hace Un minutito de preguntas Que es como yo Me libero Ellos te van preguntando rápidamente Yo te leo Y tú contestas ¿Vale? Vale Venga Vamos con un minuto de preguntas para Sara Socas Pedro está conectando el cronómetro Sara, ¿te gusta la pregnancy? No, sí, no sé qué ¿Rapeas desde niña? No ¿Vives del free? Sí ¿Vas a empujar a Gazir? Eh, no ¿Cantante favorito? Eh, Casey O ¿Mejor rapero? Eh, Casey O ¿Peli favorita? Eh, Cinema Paradiso Eh, eh ¿El DTO lo hace bien? Eh, sí ¿Freestyler favorito? Bennett Eh, Coca-Cola o Pepsi? Coca-Cola ¿Es cara la cacatúa? No entiendo esto Eh, yo tampoco ¿Mejor DJ? Eh, pfff, ni idea Eh, no sé, sigue Vale ¿Ciudad donde vivirías toda la vida? Eh, no sé, cualquier sitio de Tenerife Eh, ¿mejor productor? Eh, o bien de drums, yo qué sé Ok, ok, ok 3, 2, 1 Y, ey, ey Estoy rapeando por Madrid Pero parece que estoy dentro de una rap de Berlín Y la verdad es que les voy a dejar el culo como Japón Y mi rap va a llegar hasta Pekín Esa es la diferencia entre los raperos y yo Es por eso que soy el can de las Canarias El mejor cancerbero El mejor de los raperos Un general dentro de Alemania Por mucho que lo intenten Ellos no me van a poder ganar Ni sobrepasar Pues no hay fronteras La verdad es que yo me siento la más española de todas Y no me jodas Eso no es por la bandera Si quieres yo puedo continuar Porque la verdad es que soy la mejor dentro de este freestyle Me siento como Armstrong porque he dejado huella Mas yo sé que en la tierra nunca es para conquista Yo no cojo un estropajo porque te rajo A mí lo que me gusta es irme al carajo Yo no limpio ni un carajo Solo cuando el grajo vuela abajo Ahí puede ser que te coja el estropajo Y si no ¡Me he quedado justo ahí! Te digo, be yourself A lo mejor que tú sepas hacer Cuando esta tipa baila Parece que es Nicki Nicole ficcionada con Beyoncé Y por eso no puedo parar Pana Soy la mejor Sara El Jägger me lo tomaré mañana Juntos parecemos mejor que la Rihanna ¡Uey! Un poquito Pero bueno El ave El ave Ni siquiera el ABC Saco la caña Saco la caña Saco la caña Empiezo a pescar en el agua Pero no hay agua Estoy en una gigantesca taberna Gigantesca taberna Gigantesca taberna Llena de Llena de charcos No, no Se hace un tema, eh Con su flow Sois unos genios Shadow, Sara Muchísimas gracias Por este ratito Gracias a ti, tía Ya la próxima vez que nos veamos Que, no sé Ya tenemos que estar todavía más para arriba ¿Sabes? Claro, o sea Tiene que ser De aquí para arriba Ya tú con el plató más grande de España La tía más guay de España Que ya lo eres Pero para adelante Y a seguir A seguir petando Y a seguir jodiendo por Twitter Que también se nos da muy bien Que somos maravillosos Somos muy tocapelotas La verdad es que sí Estamos las dos ahí a tope Pues tía Tú también hay a petarlo Ahí grande Llevando el flow ahí Por los escenarios del mundo Chao, Sara Chao, Shadow Tío Otro grande, eh He flipado, eh Esa garganta de oro Chao Hasta luego Pero va vestido de váter Se puede sentar ahí encima Es que estoy aquí Para ver si alguien Y saber si cuela Le ha reconocido Mayichi Que como está ahí Camuflado de baño Preparados, eh La pregunta es para ti, Enar Vale ¿Dejarías a tu marido Por un millón de euros? Vale Ya he contestado Bueno Hoy no voy a follar ¿Vale? Hoy duermo en el sofá Porque te digo una cosa Incluso por medio millón también, eh Hombre Pero cien kilómetros no es tanto Si se está cachando en realidad Chagher, ¿hasta cuánto has llegado tú? ¿Yo? Mayichi Bueno, por lo que sea Esto se ha convertido en tu casa O en la mía ¿Ha estado bien? Ha estado bien Bastante La verdad que sí Pues nada, amiga Nos vemos la semana que viene Mucha suerte por Valencia Con tus cosas Muchas gracias Pues, Jager Ahora te toca a ti, ¿no? Ahora me toca a mí, ¿no? Uy, pero bueno Muy bien, Enar Pero bueno, Jager Qué pintón Bienvenida A la consulta a la consulta de Bueno, de psicoanálisis En la sección de hoy Vamos a proceder A un psicoanálisis involuntario De Usted Uy, 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 uy De esto tomo nota A ver Leche Blanca Leche Botella Leche Rabo Hemos ido Poco a poco Con la verdad Me sale Que Pues que Eras un poco Un poco Gilipollas Efectivamente Y que te gustan mucho Los animales Sí Y te gusta que los animales Sean gilipollas también Sí Entonces, aquí Hay como cierta Relación de control Sobre los animales Sobre los seres inferiores ¿No? ¿No? ¿No te gusta dominar A los seres inferiores? Me gusta dominarlos a todos Ese es el resumen de esto La reina y la princesa Me estoy agotadísima Pero Eres muy grande Yo me lo he pasado muy bien, ¿eh? Te lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Que te lo estoy diciendo en serio Como ya estoy agotada Trastornada Que ya no puedo más Te lo estoy diciendo así Como desde la Desde el hilo de vida Al que me estoy agarrando ahora mismo La realeza del Twitch Están diciendo La realeza del Twitch Eh Muchísimas gracias Gente del Twitch Que ha venido Y que nos habéis dado a seguir Muchísimas gracias A los que no nos habéis dado a seguir todavía Por favor, dándonos a seguir Es que qué más queréis que hagamos por vosotros Ya no podemos hacer más Hemos hecho barras Hemos rimado Hemos perreado Ya que me ha psicoanalizado Ya que se ha infrazado debate O sea, ya no podemos hacer absolutamente nada más Por vuestros follows Y por vuestros Likes Aquí no hay O si hay, no sé Por vuestros follows Y por vuestras cosas O sea que por favor Nos vemos el próximo miércoles A las 9 y media Sois lo más Muchísimas gracias Por haber estado ahí Todo el rato Así que nada Chavalada Besito tremendo Y nos vemos el miércoles que viene A las 9 y media Chao Chao